¿Cómo están los grupos que se van a presentar, las empresas que se van a presentar en sus diferentes lugares? Pues tenemos una serie de solicitudes por parte de las empresas, están cumplimentando los requisitos, esperamos que al día de hoy terminen de allegar los documentos que les hacen falta para poder nosotros, ya se han expedido una serie de permisos para poder terminar, culminar estos procesos. ¿Quiénes han aprobado hasta este momento? A mí no me gusta hablar porque no me gusta darles publicidad a los eventos, hay eventos aprobados en clubes sociales y otros en unos sitios en arriendo donde se encuentran, se van a realizar eventos, se encuentran aprobados. De insistir a aquellos que todavía no tienen el permiso, ¿qué les puede pasar? Ellos pueden ser objeto de multas y de ciertas intervenciones si alteran el orden público, ahí lo que tenemos que tener claro es que los propietarios son los que tendrían que solicitar, si no cumplen con los requisitos nuestras intervenciones, nosotros podemos ubicar solo en lo que es espacio público, pero no queremos generar situaciones de orden público con la comunidad, así que les pedimos a las personas que se acerquen y terminen de cumplir con sus requisitos para que podamos llevar las fiestas a feliz término. Había una fecha tentativa, el 5 de abril, para que todo esté listo, pero ya falta un día para que empiecen y todavía se siguen recibiendo papeles. ¿Qué pasó? ¿Electricidad? ¿La administración está siendo muy ruda? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que hasta el 5 de abril era para solicitar el permiso, o sea, yo el 5 de abril tenía que decir, yo voy a hacer un evento, voy a solicitar este permiso. A las personas a partir de ese momento tenían que cumplimentar con requisitos de acuerdo al tipo de espectáculo público o evento de afluencia masiva. Y eso es lo que hemos estado haciendo, es que no queremos ni perjudicar a la comunidad, ni generar situaciones que la puedan exponer. Entonces, por eso las personas están en este momento cumplimentando los requisitos que les hacen falta. Este año, ¿más requisitos, menos requisitos? ¿Qué pasó este año? Este año lo que pasó es que los empresarios todavía hay, por parte de ellos, un desconocimiento de la ley 1493 y del decreto reglamentario de junio del año pasado. Como el festival, el decreto es de junio y el festival se realizó en abril, de pronto ellos venían con esa metodología anterior y cuando vinieron a hacer las solicitudes, por eso no tenían los papeles completos. Pero ese desconocimiento no es excusa para que nosotros no exijamos lo que por ley a nosotros como municipio nos corresponde. Bien, nuevamente en el Consejo de Valledupar, esta vez en el estudio del cuarto eje, ¿cómo llega la Secretaría de Gobierno a este debate? Bueno, estamos estudiando el tercer eje de transformación y territorio de paz. Hemos presentado una serie de avances, sobre todo en el tema de seguridad, que es una de las preocupaciones de los habitantes del municipio y de los corregimientos, y eso fue el balance que llevamos a cabo, sobre todo en Valledupar, y en el tema de condiciones víctimas del conflicto urbano. Eso fue lo que vinimos a presentar el día de hoy. ¿Qué conclusión, de manera conclusión, cómo puede ser, cómo quedó ese balance? Ese balance quedó en que tenemos unas intervenciones que han surtido efecto, sobre todo en materia de seguridad, y que estamos llevando a cabo, estamos trabajando en otras ciertas construcciones que nos permitan, a final de este año 2013 y a inicio del 2014, ver concluidos esos proyectos, o cristalizados esos proyectos que tenemos priorizados, sobre todo en el tema del Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrante.